Eso me hizo volverme programador, fue algo que empezó después de haber terminado la carrera de diseño. Y bueno, pues básicamente se trata de eso, se trata de pensar por qué hoy se pueden hacer las cosas de una manera que no era imposible hace un mes o hace un año. No se trata tanto de un tema estético, se trata más de la presentación de cosas que son o verdaderas o falsas. Y a mí esa relación, esa posibilidad tecnológica me encanta, me encanta que puedes, si estás hablando de peso, puedes levantar dos toneladas y es un problema mecánico, no es un problema artístico. Que eso se vuelva después poético tiene que ver por el contexto donde lo presentas, el hecho de hacer un experimento químico en una galería, la gente termina asignándole una connotación poética. Dentro de los proyectos, colaboraciones y programas que desarrollamos, tenemos pues obviamente también una agenda de exhibiciones, en donde fungimos como curadores y gestores. Y para el caso de LUMIN, Agentes colabora con Casa Familiar, quien dirige y quien tiene como extensión la galería en la que estamos ahorita, que es The Front Gallery. Entonces, Agentes hace su colaboración el año pasado con Casa Familiar y aplicamos para una beca para el NALAC, que es el National Association of Latino Arts and Culture, donde lo que queremos hacer es abrir un puente de comunicación entre la agenda cultural, entre la comunidad cultural de la ciudad de Tijuana, con la ciudad de San Diego, entre paréntesis San Isidro, en Casa Familiar. Por ejemplo, este proyecto está conectado al reporte de clima. El reporte de clima finalmente son números. O sea, te dice que ahora la visibilidad atmosférica es de 2 millas o de 10 millas, por la neblina o lo que sea. Agarrar ese dato e imaginar el posible paisaje que existiría, inventarlo a partir de ese número, es una conexión de dos cosas que no fueron pensadas para estar juntas. El reporte de clima estuvo pensado para que decidas si sales o no. Sin embargo, el conectarlo con un generador de gráfica generativa y producir un paisaje e imprimirlo, es hacer una conexión articular cosas que no fueron pensadas para convivir. Entonces, invito a Iván, quien considero es un agente ya o un ciudadano translocal, porque es un artista que nace en Cuba, se prepara en Cuba, se profesionaliza en Cuba, se muda a la Ciudad de México. Entonces, ya tiene estas características de movilidad. Más allá de todo esto, es un artista que trabaja a nivel internacional. Su trabajo lo pueden ver en galerías de Berlín, en galerías y exhibiciones de todas partes del mundo. Y a eso le sumamos que es un artista que trabaja con internet. Entonces, es un artista que se mueve por todos lados, aunque no quisiera. Entonces, ya por eso considero importante invitarlo a él. Creo que era alguien que iba a entender de lo que yo estaba hablando, de lo que estaba planteando. Cómo llegar y moverte a otra cultura te afecta, aunque sigas siendo tú mexicano, tijuanense o cubano, te mueves. Y esa movilidad, a través de una cuestión migratoria, pues ya te afecta. Entonces, Iván empieza a trabajar esto junto conmigo y desarrollamos LUMIN, que es la exhibición que está acá, en donde tocamos de una manera poética cómo la distancia, LUMIN, se aleja, se avecina desde una perspectiva distante, de un horizonte. Empezamos a trabajar con la idea de cómo se ve de Tijuana hacia San Diego y de San Diego hacia Tijuana. Y cómo todos los factores que están implícitos en este proceso de la vista te generan un paisaje que te cambia por muchos factores. LUMIN